¡Suscríbete al canal! Y antes que nada pues feliz año a todos, ¿vale? Porque yo, o sea, aunque ya hayan pasado como unas dos semanas Como aún no me había grabado pues no os lo había dicho Así que feliz año a todos, a todas las personas en general Espero que os haya pasado muy bien estas navidades Que os hayan traído muchos regalitos Y que hayáis comido mucho Yo por ejemplo he comido un montón O sea, he comido bombones, me he ido a comidas He ido a cenas, me he comido No uno, sino tres roscones de reyes Y estoy ya que no puedo más Porque, o sea, mi cuerpo ahora mismo es 100% azúcar Lo que voy a hacer y lo que ya hice el año pasado Va a ser enseñaros todos los regalitos De este... Estas navidades En este vídeo lógicamente no os voy a decir el precio de las cosas Porque son regalos Pero si sé de dónde son os lo diré Pero eso, que en este vídeo no van a estar abajo los links Y no tengo nada más que deciros Así que vamos a empezar El primer regalito que os voy a enseñar Es esta taza de aquí La voy a sacar de lo que es el emoldollo Para que la podáis ver bien Me parece súper mona Aún no la he gastado De hecho, casi todos los regalos Aún no los he gastado Porque os los quería enseñar Sin gastar primero Para que lo veáis tal cual como son En la taza pone Enjoy the little things Y tiene un gatito negro Que me recuerda a mi gatita trufa Y esta no es una taza normal No, es una taza para té O sea, tiene aquí la tapita Y luego tiene lo que es el filtro Para que puedas hacerte los tés Y tengo ya muchas ganas de gastarla Porque es que es preciosa la taza En serio, me encanta El siguiente regalo que voy a escoger Va a ser este de aquí Y por su envase y su forma Ya podéis saber más o menos Qué puede ser Este año tengo estas otras Que la verdad es que me encantan O sea, no sé cómo ponerlas Estas zapatillas son las típicas zapatillas De deporte blancas Que a mí me encantan Porque son como las zapatillas Que yo gasto para el día a día Lo que tienen es el forro de dentro Así como con un estampado rosa Que la verdad es que me encantan Aún no las he gastado Pero pronto las gastaré Yo ya sabéis que soy mucho De zapatillas así como deportivas blancas O sea, es lo que más me gusta Las zapatillas así clásicas blancas De toda la vida Porque son cómodas Te las puedes poner con lo que quieras Y además, no sé O sea, pues eso Que son cómodas Y te las puedes poner con lo que quieras Lo siguiente que os voy a enseñar Es este jersey de aquí Como siempre Pues no os lo puedo enseñar entero Porque mi cámara No abarca A coger todo el jersey entero Es de Natura No sé si la conocéis Pero es una tienda Que me encanta Porque todo lo que tiene Es súper suave y calentito Yo os lo juro que hasta que no me probé Este jersey No lo sabía Yo soy una chica Muy friolera Pasa mucho frío Aunque lleve esto Y tres capas Por debajo Pero tengo que decir Que con este jersey A pesar de que tiene El cuello de pico Que yo eso antes Nunca lo podía llevar Porque moría del frío Simplemente llevando Una de tirantes debajo Con esto encima No pasó frío Y eso Me encanta Me Iba a decir Me encanta Y me cautiva O sea Me encautiva Me encautiva Y lo siguiente que os voy a enseñar También es de la tienda De Natura Esta chaquitorra De aquí Que tampoco cabe Pero la veréis Porque os voy a poner Unas imágenes Esto es como tener Cuatro ovejas Encima tuya Todo el tiempo No por lo que pesa Sino por lo que calienta O sea Os lo juro Que esto es Es una chaqueta Para ir por casa Y yo solamente llevo Esta chaqueta Y debajo Una de tirantes Cosa que nunca en la vida He podido hacer A mí me gusta muchísimo El tacto O sea Es que es súper suave Restregaría mi cara Por ella Ahora mismo Pero como llevo maquillaje Y no la quiero manchar Porque es de color ¿Veis? Lo dejaré así Voy a resistirme A la tentación Otro de los regalitos Es esto De aquí Que viéndolo así No sabréis lo que es Pero para eso estoy yo Para abrirlo Y enseñaroslo Por favor Música de tensión Y bien Este sería el estuche Y si lo abrimos Son un montón de pinceles De maquillaje Que sinceramente Me hacían mucha falta Porque si que es verdad Que tengo Pues a lo mejor Para el coloete O para la base Pero no tengo tantos Así que esto me venía genial Además son de muy buena calidad Porque bueno Yo ya los he abierto Y no los he usado aún Como podéis observar Porque os lo quería enseñar Pero os puedo decir Que son de muy buena calidad Porque si que he tocado Los pelitos Y si que lo he visto bien Lo primero que tiene Es una esponjita Para el maquillaje Una beauty blender Que es súper suave Súper esponjosita Y es de tamaño medio Yo supongo que esto Mojándolo Pues se hará bastante grande Y me muero de ganas De probarla Porque es mucho más suave De las que yo he utilizado Lo siguiente que os voy a enseñar Que es lo que se me ha caído Es esto de aquí No solamente te vienen pinceles Y lo que es la esponjita Sino que también te viene esto Que es un limpiador de pinceles Y siempre que lo he visto Es como que he querido probarlo Pero nunca me he llegado A comprar ninguno Así que esta vez Pues lo voy a probar A ver que tal Luego tengo todos estos pinceles De aquí Que la verdad son un montón Aquí te pone ¿Ves? Por ejemplo Este es para eyeliner Los voy a gastar Tanto estos pinceles O sea Tengo cada uno Para cada cosa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y doce pinceles Doce pinceles Más luego la Beauty Blender Y el limpiador de pinceles O sea Es que esto es un pack completo total Así que no lo había dicho Luego aparte también te viene Lo que es este librito Súper mono Que te pone dentro Todo lo que lleva Y todo para qué es ¿Ves? Cada pincel para qué es Cómo utilizarlos Y bueno Todo eso O sea Está muy bien Muy guay Luego es que encima Esto lo cierras así Lo tienes todo dentro Y te lo llevas de viaje O a donde quieras Que no ocupa nada Y fijaos todo lo que llevas dentro O sea Doce pinceles Uno Beauty Blender Y un limpiador O sea Really nigga Bien Y el siguiente regalo Que os voy a enseñar Prepararos Porque esto Es muy contundente Es una bolsita de Lush Y dentro lo que encontramos Es esto De aquí Que pesa Tres kilos Y medio Por lo menos Y decidme por favor Que no es preciosa Lo que es la caja O sea Todo esto Es la caja donde dentro Van los productos Y es enorme Y según me dijo Papa Noel Porque yo hablé con él Y le dije Oye Esto Porque se mueve Y es así O sea Supuestamente sirve Para como hacerse Una lámpara Y eso me encantó Porque es como Una lunita De muchos colores O sea Me encanta Porque es que tiene Muchos colores Y el dibujo Me encanta Y luego aquí tiene Como otra capa En donde tiene Una forma de estrellas Así como recortaditas Y se ve que tú Ahí puedes poner dentro Una especie de bombilla O algo así O hacer una lámpara Con la caja Y se verían Las estrellitas reflejadas Me encanta Dentro de esta caja Súper molona Lo que encontramos Son ocho productos De Lush Os voy a leer Los productos Que lleva esta caja Y lo primero Que podemos encontrar Es una Sleepy hidratante corporal Que son flores de lavanda E infusión de avena Para que tengas Dulces sueños Una bomba Creo de baño Ah sí Holy night Bomba de baño Luego también tenemos Una deep sleep Gelatina de ducha Y pone Si olvidas que toda la vida Es un sueño Confía en este atardecer De lavanda Que te recuerda Que los sueños Sueños son Luego tiene otra bomba De baño Que se llama twilight Y está hecho de lavanda Y estrellas De reconfortante Tonka No sé lo que es La tonka Pero supongo que algo Que huele muy bien O que es muy relajante No sé Un gel de ducha Que se llama sleepy Y luego por último Tenemos otra bomba De baño Que se llama Shoot for the stars O sea esta bomba Tiene que ser La bomba Y bueno eso Que siempre me han parecido Unos buenos productos Y que estoy muy enamorada De esta caja Y de las Y de todo Que por cierto No os lo he dicho Porque no la había visto aún Esta caja Si la queréis conseguir Se llama Stargazing La liga de las estrellas ¿Vale? Por si queréis La misma caja O sea Yo os la recomiendo Y aún no la he gastado Pero os la recomiendo Ya estamos terminando Y el último regalito Que os voy a enseñar Es esto de aquí Es una lámpara Con forma de luna Y esta lámpara Me encanta Y bueno Fuera de la caja Es esta bolita De aquí Es pequeñita O sea Es como a lo mejor Mi cabeza ¿Sabes? Bueno no Más pequeñita que mi cabeza Yo tengo un buen cabezón Y te viene con un cargador Para que puedas conectar La luz Y cargarlo ¿Vale? Se conectaría por aquí abajo Y también te viene Este soporte Que ya lo tengo montado Pero te vendría pues Como en dos piezas Creo Desmontado Se queda así O sea Es que es preciosa Y ya no solo es que es una lámpara Y hace luz No Es que es una lámpara Que hace luz Y que si le das toques Cambia la luz Simplemente le das un toque Y es de un color Le das otro toque Y es de otro color Le das otro toque Y es de otro color Y así Infinito Que bueno O sea Creo que tiene como tres colores Creo que son rosa Azul y amarillo Tengo mi propia luna ¿Cuántos me encanta habré dicho ya en este vídeo? Pues no lo sé Un montón seguro Estos han sido los regalitos Que me han traído Papá Noel Y los Reyes Magos Para estas Navidades Pero Me falta una cosa Una cosa última Una última cosa Que he enseñado Que por Instagram os dije Que habían unos polvos iluminadores Que le habían encantado a mi madre Y que se los íbamos a regalar Pues para Navidad Y hubo mucha gente que me dijo Que cuando los tuviera Que los enseñara Porque querían saber cuáles eran Son estos de aquí Son de Deli Plus De la marca de Mercadona Cuando lo abres Tiene dentro como una especie De No me sale la palabra Tiene como una especie de esponja Vale Dejémoslo así No era la palabra que yo quería decir Pero bueno Tiene como una especie de esponja brocha O como queramos llamarle Y no sé si la cámara lo cogerá Pero Se ve así como Destellitos Y es como polvito Que tú te lo pones Y te deja como Así como purpurina Brillante Y a mi me encanta Quiero acercarme a la cámara A ver si podéis llegar a verlo Porque no sé si se ve bien Pero es que queda como una purpurina Así súper bonita Y lo que haces es así como ¿Ves? O sea no sé si lo ves Yo creo que sí Se ve por ahí Como las virutitas así De purpurina Y luego te lo pones así Poquito Porque esto tiene mucha Y queda Guau Quiero que por aquí sí Que se puede ver Queda precioso Os lo juro O sea me encanta Creo que cuesta como unos 7 euros O sea es bastante barato Porque este bote Y pensar que solamente Os ponéis así Os va a durar muchísimo Y bueno Ahora sé que sí Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Todos los regalitos Que os he enseñado Todas las cosas Que os he mostrado Si alguna os gusta Ya sabéis Donde la podéis conseguir Luego hay otras Que no sé muy bien Pero bueno Yo creo que Estas son cosas Que se pueden conseguir En bastantes sitios Estrenamos este año Este canal Con este primer vídeo De regalitos de navidad Que espero que os haya gustado Muchísimo de verdad Este año me gustaría Poder subir más vídeos Sé que es lo típico Que se dice Pero creo que lo estoy logrando Porque más o menos Estoy subiendo vídeo por semana Luego hay veces Que no puedo Porque se me complica Y tal Pero sí que me gustaría Subir un vídeo por semana Y también me gustaría Que vosotros participáis Diciéndome aquí abajo En comentarios Si os ha gustado el vídeo Si no os ha gustado Que cosas os han gustado más Que vídeos queréis que haga Todo ese tipo de cosas Por favor Escrídmelo aquí abajo Sígueme por mis redes sociales Suscríbete a este canal Y dale me gusta A este vídeo Si te ha gustado Lógicamente Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau